¿Cómo están? Hoy voy a hacer unos tacos de pollo, voy a hacer este asados, yo he compré el pollo, miren ahorita lo voy a asar, yo compré de este, voy a, aquí tengo cebolla, la voy a asar para ponerle, cilantro y cebolla ya lo piqué, rábanos, yo le voy a poner este poquito repollo, aguacate, limón, aquí tengo un ajo para la salsa y aquí están mis tomates verdes y chiles habaneros, los voy a poner a cocer, voy a ponerle poquito aceite, aquí a la cacerola, ya la cacerola ya está caliente, y voy a abrazarlas, cebollas, yo las partí así, voy a ponerle el pollo, ya asado lo voy a, a pijar, yo le dejo lo, lo gordito, para que suelte grasa, y ya cuando ya está dorado, se la quita, voy a ponerle tantita sal, voy a ponerle tantita sal, yo la tapé, para que se cuesta, y ahorita que ya está cocidito, lo voy a destapar, para que se dore, miren ya, ya se está dorando, voy a sacar el que ya está, miren, hasta lo voy a picar, voy a picarlo, voy a picarlo, y así lo voy a hacer con todo, aquí lo puse otra vez, para que no se me enfríe, ahorita voy a poner el comal, para calentar tortilla, le voy a poner este poquito aceite, algo mal, a mi me gusta que, las tortillas este, estén, un poquito así con grasa, aquí están, ya lo voy a poner primero, abajo el repollo, les puse poquito repollo, así miren, cilantro con la cebolla, y aquí están las cebollitas que yo hace, las voy a poner aquí en medio, rábanos, también les voy a poner este aguacate, voy a poner salsa, ya me gusta ponerle este chile de aceite, es al gusto de cada quien, ahí está, ahí está, limón, espero que les guste este video, se suscriban y compartan, y le den like, gracias a todas las personas que ya están suscritas, y a las que miran mis videos, muchas gracias, miren, aquí están, nos vemos en un siguiente video, Dios les bendiga a todos, miren, que rico se miren, que rico se miren, en un segundo video, que rico se miren, que más, que más, Gracias por ver el video.